No es que esté arrepentido de haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sumen amargo llanto Si vieras esto y tan triste que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, me vete a derrabar Y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te vi y fue tan solo por mi mal Si fue sincero mi querer que nunca imaginé la hiel de tu traición Que solo y triste piba me quedé sin amor y sin fe y derrotado el corazón Después del IVAR, traidora en el rosal de mi amor En marchas engañadora para encontrar el encanto de otra flor Y buscando la más pura, la de más lindo color La ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores No te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión Porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad No es que esté arrepentido De haberte querido tanto Lo que me apenas tu olvido y tu traición Me sumen amargo llanto Ay, si miras estoy tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste Para tu bien te tengo que perdonar